Toma tus precauciones porque aquí te decimos cómo quedaron los nuevos costos en las casetas de Puebla. Mariana te explica. Ponte muy atento porque a partir de este 5 de marzo aumentará el costo de las casetas en las autopistas federales hasta un 7.82%, así que les voy a dejar la información de cómo estarán los costos. Luego de que por un año no se tuvo incrementos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal dio a conocer esto, mismo que será de acuerdo con la inflación del periodo de diciembre del 2021 a diciembre del 2022. En este sentido, la Secretaría recordó que el aumento en los costos de las casetas de autopistas federales es para mantener un equilibrio económico, puesto que se destinan a los empleados de la administración, operación, conservación y mantenimiento de estas vialidades. Ahora bien, te diré cómo quedan los costos de estas casetas. En la caseta de San Marcos del tramo de México a San Martín Texmelucán, los precios iban de los 70, 140, 271 y 259, pero ahora será para motocicletas 75, para vehículos 150, para autobuses 292 y para camiones 279. En el caso de la caseta federal de San Martín, que abarca el municipio a Puebla, las motos pagaban 22 pesos, los autos 44, los autobuses 107 y los camiones 100. Tras este incremento, los precios quedaron en que las motocicletas pagan 23 pesos, los vehículos 47, los autobuses 115 y los camiones 107. Para la caseta federal de Amozoc en el tramo de Puebla a Catzingo, los cambios fueron para las motocicletas de 37 a 39 pesos, los vehículos de 75 a 80 pesos, los autobuses de 153 a 164 pesos y los camiones de 146 a 157. Mientras que en el tramo de Puebla a Amozoc, las motocicletas pagan de 19 a 20 pesos, vehículos de 39 a 42 pesos, los autobuses pagaban de 75 y ahora a 80 pesos y los camiones pagan ahora 78 pesos. En el tramo de Amozoc-Perote, las tarifas a partir de este 5 de marzo cambiarán a que las motocicletas paguen 750 pesos, los vehículos 15 pesos, los autobuses 30 pesos y los camiones 29 pesos. Y para la cuota de Trehuacán a Oaxaca, las motocicletas pagarán 134 pesos, los vehículos 271, los autobuses 585 y los camiones 581. De igual forma, el tramo Coacnopal ante Huacán también modificó sus precios. Ahora las motocicletas pagan 24 pesos, los vehículos 49, los autobuses 115 y los camiones 114. Finalmente, los cambios en las cuotas de la caseta del tramo Tehuacán-Miauaclan son para las motocicletas 17 pesos, los vehículos 35 pesos, los autobuses 56 pesos y los camiones 59 pesos. Y finalmente, en el caso de la autopista Puebla-Clisco, también pasó de 43 a 46 pesos, es decir, ya tuvo un aumento de 3 pesos. ¿Ya te diste cuenta de estos nuevos costos? Para esta y más información, visita Periódico Central.